¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 5 de mayo del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando esta ricura de la casa de Ralph Laurin. Polo Blue en su versión Eau de Parfum. Es un frouillère fresco, delicioso, moderno. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Qué rico! En la salida tenemos bergamota. Es una salida cítrica acompañada de notas acuáticas. Es un perfume fresco, acuático. También tenemos sexy cardamomo aquí adentro. Es un perfume muy sensual, sobre todo para los tiempos de calor. Una cita romántica en el calor. Esto queda súper bien. Tenemos en el fondo vetiver. Tenemos almizcle, patchouli y también un toque de gamosa. No es cuero, es gamosa. Tenemos ahí un toque, un cuero muy muy ligero, delicioso, que va acompañado de estas notas amaderadas. El vetiver lo hacen súper ultra masculino. Un perfume delicioso. ¿Cómo andamos en duración con este perfume? Al menos en mi piel me rinde bastante. Siete, ocho horas. Es un perfume sólido. Un Eau de Parfum. Que bueno, dura lo que tiene que durar. Eso me gusta. La proyección es moderada. No es un perfume escandaloso. Sí, es un perfume que dura mucho en la piel. Pero no es un perfume escandaloso. Que esté proyectando a cuatro metros. Que te huelan desde lejos. No, es un perfume un poco más íntimo. Pero que te dura todo el día. Vamos a darle otra vez al gatillo. Qué rico. Pero bueno, por eso decía yo que para una cita romántica queda muy bien. Porque no es un perfume escandaloso. Y cuando vas a una cita romántica, pues lo que quieres es ese acercamiento de la otra persona. Entonces es un perfume que aunque dura mucho tiempo, te hace como una burbuja personal. Es un aroma delicioso. Esta parte cítrica con acuático y las maderas. Muy, muy masculino. Muy fresco. También tiene un toque elegante. Aunque por su versatilidad. Es un perfume muy versátil. Tiene ese toque de elegancia de las maderas, el vetiver y la gamusa. Creo que también sería justo con este perfume. Que pues si bien no andes así de playera y chanclas. Digo, tú lo puedes usar como tú quieras. Ya sabes que son recomendaciones. Pero yo te recomendaría más, por lo menos una camisa polo, unas bermudas acapadres, unas sandalias. Que te veas bien presentable en el calor. Incluso para una boda, una graduación, un evento especial donde hace mucho calor. Tienes que ir súper bien vestido. Esto queda magnífico. En ese aspecto, esta fragancia se puede adaptar a diversas circunstancias. Y eso me gusta mucho, 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 mucho. Así es de que déjame en los comentarios si tú ya conoces este perfume tan delicioso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros. Pues tener más opiniones. Yo le voy a volver a dar porque me encanta. Para mí de lo mejor que tiene la casa. ¡Wow! Déjame en los comentarios tu experiencia con este perfume. Eso estaría bien interesante. Ya sabes que yo no tengo la última palabra. Es fin de semana. Disfruta tu fin de semana. Pásala bien con la familia. Es día festivo en México. Si vas a celebrar, pues ahora sí que amídate. Que no se te pasen las cucharadas. Todo con medida queda mejor. Pues nos vemos mañana para un perfume más. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música.